Y aquí se acerca la Garroza Andina, el Códor Pasa, con Jerónimo Randa y el Grupo Montabajo. Los niños y los niños con músicos estudiantes y la unión de las culturas. Y aquí se acerca la Garroza Andina, el Código Montabajo. 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 El Código Montabajo. Ritmos Andina, el Código Montabajo. Y tras el Código Montabajo. La Garroza Andina, el Código Montabajo. La Garroza Andina, el Código Montabajo. La Garroza Andina, el Código Montabajo. Se trata de una danza de origen pescador. Cuando arriba de ella, se arrastraban las ballenas y esta pieza se interpretaba antes de comenzar su despiece. Los pescadores, ataviados con blusa y pantalón blancos y con faja azul. La Garroza Andina, el Código Montabajo. La Garroza Andina, el Código Montabajo. La Garroza Andina, el Código Montabajo. La danza de arcos, danza de pescadores que con el tiempo incorporó a la interpretación, la intervención de las mujeres. Se dice que tiene origen vasco, cuando sus marinos permanecían largas temporadas en la guía y en la escala. Los margos es la flor distintiva del bando de la guía, una flor que representa la pureza, la humildad, una flor blanca, pequeña y muy olorosa. Pasan ahora ante nosotros los cuatro ramos. Dos cuatro ramos. Dos cuatro ramos. Dos cuatro ramos. ¡Gracias! Y en esa especie de resumen de lo que puede ser la procesión de la Virgen de la Guía y después del paso de los ramos que son posteriormente subastados llega ya para cerrar la banda de música de la Viana que van dotando, como no, no podía ser de otra manera, los narcos una banda que remonta sus inicios a continuos de pasado siglo y que se recuperó en 1983 ¡Viva la vida! ¡Viva! 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 ¡Viva la vida! ¡Viva! 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 ¡Viva la calle al alcala! ¡Viva la Conversación! ¡Viva la Triana! ¡Gracias! 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 ¿Han visto ustedes alguna vez la celebración de una fiesta en Asturias que no cuente con unos culinos de sigra? Pues aquí está. Los grandes artistas de carrozas que hay en Palmesoto nos ofrecen otra prueba de lo que saben hacer. En este caso se trata de la peña Echabolu, que significa la sidra y su madre. Una trata cómica ilustrada con el proceso de preparación de la sidra. Ellos fueron el tercer premio en las fiestas de San Félix. Lo cierto es que a esta carroza no le falta detalle. Cuenta hasta con agua corriente y va contando desde el lavado de las manzanas hasta el logro del líquido. Es admirable el trabajo que hacen las peñas de Valdesoto, en las que se juntan grupos de una media de 30 personas y que realizan verdaderos espectáculos sobre ruedas. ¡Gracias! 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 Argentina. Tango, goleadoras y gachos. Todo presidido en la República. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 por Vox Argentina, un diseño de 1957, ahora recuperada y que podemos ver igual que hace 54 años, ya que los elementos que la componen son originales, como en este caso el trono, las estructuras de los laterales o los relieves del faldón. Hay que destacar la precisión de los detalles, la exactitud, el cuidado con el que se han reaccionado todas las piezas, se han fijado ustedes en los caballos, acompañados por ese sonido tan particular, el llamado Tecnotango. Y aquí está la banda de música, Unión Musical del Principado, profesores y alumnos del Conservatorio Unión Musical. 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 ¡Gracias! Y esos ritmos americanos, ese ritmo de swing, precede a la carroza de las reinas del Concejo y Centro Asturiano. Una carroza de cuento, con disnes, con formas sinuosas, en donde llegan las reinas que representan a las distintas localidades del Concejo y Centro Asturiano, todas ellas acompañadas por sus respectivos égitos. Los trajes emulan a las clásicas puestas del arco, siempre en blanco, que se celebraban en los años 50. Saludan las reinas Mariana González, Silvia García y Marina Álvarez.